Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. ¡Gracias! Llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Estos son los planes que traen alegría y felicidades con sus melodías. Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. Mira y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. La Navidad Y a tu vez llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades. La Navidad La Navidad